El más gigante traído a esta linda actividad, vamos a darles el regalito también que tenemos para ellos. ¿Quién lo recibe? Oficialmente, allá la muchacha. Ahí la muchacha recibe el regalito. ¿Cómo les decimos? En Gojodiagua lo van a ganar. El pasado sábado 17 de febrero, niños y adultos llegaron al playón de Río Grande de Térraba, en Palmar Norte, en Osa, a volar por primera vez un papalote. En esta actividad organizada por la misma comunidad, mostró que hay que dedicar un espacio de recreación para toda la familia. Los niños mostraron su alegría por volar por primera vez un papalote. Algunos recordaron su infancia y ahora disfrutaron de poder volar un papalote con sus hijos. 15 días aproximadamente. Y habíamos hecho uno, pero se nos pasó de goma y tuvimos que volver a hacer otro. ¿Qué te pareció la actividad? Muy bonita y espero que siga haciendo esas actividades que son muy recreativas y también para los niños, ¿verdad? Que participen. No había tenido la oportunidad de volar un papalote con mi hija en mi infancia, sí. Y hoy me devuelvo 45, 50 años. ¿Verdad? Y me siento emocionado con ella. Ahorita se lo estoy sosteniendo, pero esto es ella la que lo está volando. Usted se ganó un premio hoy con el papalote más chiquitito. ¿Cómo hicimos la volar? Sí, no, primero, este era el principal que iba a hacer parte de concurso, pero se le dañó la cola, entonces no pude volarlo bien. Es de la excelente. ¿Puedes traer a plan B? ¿Qué era esto? Este, pues, ya hay veras que sí, gracias a Dios. Vamos a recordarles, para el día de mañana, también, a partir de las nueve de la mañana, en... La idea era volarlo, volarlo. La pista de motocross, las especies. Volé, realmente. Por la entrada, en la prueba, en la prueba, en la prueba, en los murillos, habrá también... Excelente, lástima, tanta discordia por el evento y todo, pero bueno, hay un contradictorio. Pero, además, no cuenta con algo para recadar con los niños, con los padres. Vaya, pueden ver por todos lados, aquí la gente, cuántos padres, cuántas madres, cuántos niños vinieron aquí a compartir hoy, sanamente. Me parece muy bonito cuando nos habían dicho que no podíamos volar papalotes y me entristeció porque pensaba que no iba a venir, pero cuando ya vi que estuvieron en Facebook, que iban a volar papalotes, me alegré y vine a comprar el mío aquí, para volarlo. ¿Qué ha sentido el día hoy ver esta actividad? Bonita y me parece bien, súper, súper bien. Sí, acá viendo como voy a los cometas y ahí tengo uno. Comercios, empresarios y vecinos aportaron su granito de arena para poder premiar a los participantes en el papalote más pequeño, el más grande, el que voló más alto, el papalote más loco, el más original y otros. La Fuerza Pública, el Ministerio de Salud y la Municipalidad estuvieron presentes para resguardar a los presentes en esta actividad tan especial para los vecinos del cantón. Muy complacido, muy contento, pero con ustedes, pueblo de Osa, pueblo de Palmar, que cargas. Ustedes, ustedes son un pueblo, ya los vi, se puede contar con ustedes. Gracias, pueblo, porque por ustedes, por el apoyo de ustedes, es que está pasando esto. Gracias, pueblo de Osa y de Palmar, muchas gracias. ¿Qué sentimos a ver los niños en esta actividad? Pues mucha felicidad. Usted ya hizo videos y basta con volver a ver el entorno. Los niños felices, los papás jugando con los niños, con sus hijos, eso ya no pasa. Y ahí están los papás jugando con los hijos, precioso, divino, esto es algo muy lindo. Y vamos para adelante, si ustedes apoyan, nosotros seguimos. El agradecimiento por parte de los padres de familia y organizadores no se pudo esperar y esperan también que esta actividad se pueda seguir llevando a cabo con mayor frecuencia para la unión de toda la familia. Gracias.